Buenos días, compañeros. Buenos días, alumnos. Mi nombre es César Osorio. Yo soy el profesor que les va a dictar el curso de literatura. En esta oportunidad voy a presentarles el primer tema del curso, que es géneros literarios. Vamos a revisar la definición del término literatura, así como analizar brevemente la división de los estudios literarios. Vamos a analizar también la comunicación literaria y observar los géneros literarios. Antes que nada, me voy a presentar un poco más. Mi nombre completo es César Augusto Osorio Pace. Estudio literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 2019. Estoy enseñando en esta oportunidad con el objetivo de dar clases que puedan servirles para los futuros exámenes de admisión. Espero que mis clases les sirvan. Así que empecemos. En primer lugar, debemos definir lo que la literatura es, antes de hablar siquiera de literatura. No podemos definirla de una forma unívoca, que valga para todas las épocas, para todos los pueblos. Esto sería cometer un error, ya que la definición de literatura está muy ligada a la época y a la región. Por ejemplo, el término no existía en la Antigua Grecia, de donde nace la tragedia y de donde nace también la comedia. Por ejemplo, la literatura como término proviene del latín, literatura. Aparece en la Roma Antigua y significa saber o instrucción acerca del arte de escribir y leer. Arte en la Antigüedad era más que nada técnica, era un saber hacer. Así que la lectura y la escritura eran artes desde el punto de vista de que eran técnicas para hacer cosas. El término literatura también hace referencia a la erudición, al saber, a la gramática, al conocimiento de la lengua. Este significado de literatura, el de conocimiento, el de erudición, el de gramática, el de arte de leer y escribir, dura hasta el siglo XVIII, en el cual el auge de las ciencias empíricas y formales, como la matemática, la biología, la física incluso, y también el advenimiento de la ilustración, el romanticismo, hacen que literatura como término pase a significar creación estética ligada al lenguaje. Ya no se va a entender tanto como conocimiento, sino que ahora se va a entender como una creación, como un arte que tiene como sustrato el lenguaje verbal, es decir, la expresión oral y la expresión escrita de las lenguas. Al menos lo podemos entender así de forma simplificada. De ahí que esté tan difundida esta definición, que la literatura es el arte de la palabra. La palabra hablada y la palabra escrita en un papel o escrita en una plataforma digital. La literatura también contiene y también vive gracias al concepto de ficción. Las obras literarias en toda la historia han ido y van creando mundos que no existen, imaginarios, pero que pueden estar inspirados en hechos reales o incluso en su época pueden ser considerados como hechos de verdad, como hechos históricos, que han pasado. Es así como la Iliada o la Odisea en la Grecia Arcaica eran consideradas obras históricas, más allá de su trasfondo religioso y mítico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la literatura, también desde esta perspectiva, está muy ligada a la cultura de la época y de la región. Por lo tanto, la ficción se relativiza, se vuelve un concepto muy conectado a las expresiones históricas, culturales, religiosas, mitológicas, etcétera, de cada civilización. Y sin embargo, mantienen en común de que son creaciones que se pueden reconocer como inexistentes, pero como posibles, de acuerdo a la teoría de los mundos posibles. O mundos verosímiles, mundos congruentes, unos mundos en donde se puede enarbolar una historia, donde se puede contar una serie de hechos. O se puede expresar diferentes emociones y sentimientos, así como conocimientos e ideas, dentro de un mundo enarbolado precisamente para poder hacerlo. Aún con todas las diferencias históricas, culturales y sociales, la literatura, desde sus inicios, transmite conocimientos e ideas, emociones y sentimientos, usando la ficción como estrategia para comunicar lo deseado, a pesar de que la ficción misma pueda ser relativa, de acuerdo a la época. Parte la literatura de un autor particular o autores particulares y de una comunidad determinada. Se dirige a un destinatario, que puede ser desde una sola persona, hasta todo un pueblo, desempeñando diferentes funciones en su contexto. Puede tener función religiosa, didáctica, estética, es decir, que intenta producir en los lectores o en los oyentes una sensación de agrado derivada de la sensación agradable por el significado de la obra, puede tener la literatura una función didáctica, que enseñe determinados conocimientos, saberes, incluso algunos proverbios o formas de ver el mundo. Tiene una función también de entretenimiento. El propio Don Quijote, en su prólogo, se señala como una obra que busca entretener a sus lectores, por ejemplo. También puede tener una función moralizadora, es decir, una función de impartir un código moral determinado. Recordemos también que la Iliada y la Odisea moralizan a la población griega infundiendo los valores de los héroes protagonistas de esas historias, como la valentía, la astucia o la prudencia incluso. También tenemos una función ideológica, porque gran parte de la literatura, por no decir toda la literatura, tiene algún contexto ideológico, tiene alguna serie de ideas no verificadas de la realidad, que se presumen como formas de interactuar con el mundo. De tal manera de que la ideología está presente en la construcción de personajes, en la construcción de mundos, en la construcción de sucesos. Así como la función ideológica se va a hacer más llamativa para la crítica, por ejemplo, en el siglo XX, en el cual surge, por ejemplo, la literatura indigenista, se forma la literatura indigenista, y en esta literatura se va a enarbolar un discurso ideológico sobre el indio, sobre su problema y sobre su condición. También tenemos la función religiosa de la literatura. La misma Iliada y la Odisea pretenden difundir y consolidar una visión, una visión mitológica, una visión legendaria, una visión basada en la divinidad y en ciertos y en ciertas ideas correspondientes al destino que se corresponden con la religiosidad griega. Entonces, la literatura tiene muchas funciones. Si bien no es posible definir la literatura en una definición que valga para todas las corrientes y épocas y todas las regiones, sí es posible ensayar una concepción que considere la historia de la definición y que intenta agrupar rasgos comunes de los materiales literarios en su historia. Así que podemos definir a la literatura primero como una construcción humana por ser una construcción hecha por seres humanos. Es racional y sensible. Racional porque puede expresar ideas que se pueden compartir de manera social. También sensible porque comparte emociones y sentimientos que pueden asimismo ser percibidos por otras personas así como también cuya base de creación es el lenguaje verbal. El lenguaje es el sustrato de la literatura. Es lo que la caracteriza de otras artes como por ejemplo la música o la arquitectura. La literatura es de carácter ficcional dado a su propiedad de crear mundos para enarbolar sus historias sus ideas sus sentimientos que emplea recursos estéticos y que comunica ideas es decir que emplea recursos que buscan producir el agrado de los oyentes o lectores por medio de el significado sensible y que comunica ideas pensamientos emociones sentimientos etcétera. También comunica prejuicios incluso comunica estados o principios de una sociedad como por ejemplo puede transmitir las leyes de una sociedad. División de los estudios literarios. La literatura para ser estudiada adecuadamente necesita un conjunto de disciplinas y estas disciplinas deben analizar el fenómeno literario desde diferentes perspectivas de ahí que existen los estudios literarios que se encargan de ello. Los estudios literarios se dividen en teoría literaria historia literaria y crítica literaria. Estos son los tres grandes grupos de los estudios y colaboran entre sí para poder construir conocimientos y también construir juicios de calidad. Teoría literaria la teoría literaria nace con Platón y Aristóteles en la Grecia antigua quienes son los primeros teóricos de la literatura. Aristóteles crea la poética o mejor dicho escribe un tratado llamado la poética que en realidad eran apuntes de clase para dictarlos a sus alumnos. Nunca fue un libro pensado para ser un libro para ser publicado y para ser distribuido como tal sino que más bien eran determinados apuntes de clase para ser impartidos. De ahí su organización algo asistemática algo caótica a veces y también su distribución de temas que no cubre todo lo que pretende o lo que pretendería abarcar con lo que se denomina arte de la palabra ya que habla poco de la épica se centra más en la tragedia y la comedia lo cual puede hacer suponer de que el señor Aristóteles buscaba escribir más sobre el tema de hecho de hecho sí lo dice cuando escribe en la propia poética de que en la segunda parte va a analizar más a fondo la comedia pero eso ya es otro tema en la poética expone la primera teoría sobre la literatura que él denomina la literatura como arte de la palabra y también al establecer la primera teoría sobre la literatura establece los principios del clasicismo que vendría a ser la primera gran corriente literaria de occidente que es la literatura como imitación de la naturaleza mimesis de la naturaleza división entre géneros altos y bajos el concepto de verosimilitud entre otras cosas la teoría literaria reflexiona sobre los problemas y temas más generales del sujeto de estudio así como desarrolla conceptos y modelos explicativos de la creación recepción y circulación de la obra literaria pretende establecer cómo es la literatura y no cómo debe ser la perceptiva literaria es la que pretende decirnos cómo debe ser la literatura en cambio la teoría se limita a tener un rol más humilde que es el de intentar describir el fenómeno literario intentar explicar el fenómeno literario no intentar imponer determinada forma de ser literatura o determinada forma de apreciar literatura para ello se sirve de disciplinas auxiliares como la lingüística la semiótica la psicología la sociología la filosofía la estética entre otras la teoría es la que aspira a mayor cientificidad precisamente por su carácter general por su carácter por su carácter más más sistemático entonces la teoría literaria es la que busca ser una ciencia humana busca ser ciencia porque busca ser sistemática busca ser lo más objetiva posible busca ser lo más general posible intentando desligarse de aspectos coyunturales como la historia para analizar el fenómeno literario por sí solo de manera sincrónica no diacrónica no a través de la historia si va por ejemplo a responder qué son los géneros literarios podría tomar nociones de los registros de la historia literaria pero no las va a usar como su total punto de apoyo sino que más bien va a intentar de la historia sacar una determinada definición transhistórica digamos o histórica que permita entender el género literario como concepto más allá de la historia espero que me haya dejado entender historia literaria la historia literaria en cambio no es sincrónica como la teoría literaria es diacrónica es diacrónica se mueve a través del tiempo reflexiona y analiza el proceso literario en una región tiempo género especie o tendencia determinadas puede haber historia puede estudiarse historia literaria desde una sola categoría como historia de la literatura peruana que es de acuerdo a una región o pueden combinarse varias categorías para hacer más específica la labor de estudio como historia de la poesía peruana romántica del siglo XIX a diferencia de la teoría literaria la historia literaria toma en cuenta la literatura siempre en su contexto en su marco temporal y espacial es decir que la historia se centra en la historia y se queda en la historia no intenta trascender la historia como la teoría literaria no intenta hacer un juicio general sistemático digo no intenta hacer establecer conceptos generales sistemáticos y objetivos de la literatura sino que si va a establecer conceptos van a ser siempre conceptos ligados a la época de la cual se refiere ahora la historia literaria describe analiza y reflexiona sobre el origen desarrollo influencia hasta la eventual desaparición de una literatura si esta literatura por ejemplo es de un pueblo extinto como el antiguo egipto o como la grecia antigua o como la roma antigua también también se vale de distintas disciplinas auxiliares como la historia la sociología la antropología entre otras la crítica literaria la crítica es es aquella que valora las obras literarias las demás tenían una labor descriptiva y organizativa también explicativa quizás para entender determinados fenómenos de la literatura determinados hechos determinados sucesos pero la crítica no solamente se queda en intentar explicar cosas intentar analizar y escribir cosas sino que ahora pasa a valorar las obras literarias hace juicios de valor sobre las obras literarias determina si son buenas si son malas si son importantes si son de primera línea si son de segunda línea si son influyentes si son marginales si son insulares si son totales entre otros juicios de tal manera de que la crítica analiza primero interpreta y después valora la crítica no valora sin interpretar y analizar la crítica debe entender lo que valora y de ahí que hace uso de un marco teórico proporcionado por la teoría literaria y la teoría literaria a diferencia de otras ciencias humanas bueno no a diferencia de las ciencias digamos naturales a diferencia de la biología de la física está muchísimo más muchísimo más disgregada en diferentes corrientes de pensamiento y en diferentes escuelas y en diferentes enfoques mucho más que las ciencias naturales que por cierto también tienen sus enfoques de tal manera de que el crítico literario a menudo asume una de tantas posiciones de la teoría literaria que tiene que ofrecer esta de tal manera de que toma el crítico que valora una obra literaria un marco teórico determinado y también va a tener que observar y tomar en cuenta la historia literaria así que va a tener que tomar en cuenta el contexto espaciotemporal de la obra literaria la crítica acerca al público a las obras literarias así como influyen los gustos y tendencias de una comunidad de una época de modo que orienta la forma de producción recepción y circulación de las obras a lo largo de la historia recordemos pues de que los eruditos alejandrinos críticos literarios de la antigüedad fueron quienes estipularon que determinadas tragedias eran más útiles que otras de los grandes de los grandes trágicos de la antigüedad griega de tal forma de que esquilos de esquilos se conservan siete tragedias de Sófocles se conservan siete tragedias precisamente porque se vieron de acuerdo a la crítica alejandrina que éstas eran las más didácticas las más útiles y las más bellas sigamos la comunicación literaria en toda obra literaria existe una intención comunicativa que da pie al proceso de la comunicación literaria que se desarrolla en un determinado sistema comunicativo pero la literatura es un arte intrínsecamente verbal así que tenemos que hablar de comunicación verbal que es característica de los seres humanos pero la literatura no busca meramente informar sobre hechos no es descriptiva meramente más bien transmite ideas sentimientos con donde el aspecto intelectivo es tan importante como el aspecto sensible así que la comunicación literaria no se atañe solamente a la comunicación convencional ni a la comunicación científica ni a la comunicación filosófica se enlaza con la comunicación artística de tal forma que en el sistema comunicativo de la literatura observamos estos elementos emisor mensaje receptor código canal y referente el emisor es el autor o autores quienes son los artífices de la obra quienes codifican la obra el mensaje es la información codificada de la obra el receptor es el lector u oyente o lectores u oyentes quienes decodifican la obra el código es la lengua en que se codifica esta obra el español el inglés el japonés el italiano el canal puede ser directo o indirecto puede ser oral o escritural el contexto es la circunstancia espacio temporal específica en que se realiza la comunicación digamos que estás leyendo la ciudad de los perros y el contexto sería por ejemplo esto es en tu cuarto echado en tu en tu cama un 15 de abril de 2018 digamos ese es el contexto y el referente es el aspecto de la realidad evocado como tema de la comunicación en el cual el mensaje extrae su contenido es decir el referente puede ser si estás leyendo la ciudad de los perros el referente de esta comunicación es la vida militar y la vida militar de los cadetes en el colegio Leóncio Prado por ejemplo ese es el referente de ahí el libro saca su mensaje de ahí el libro enarbola sus códigos y los y los los almacena codificados por un emisor y el y esto y estos códigos y estas y este contenido codificado va a tener que ser decodificado o desencriptado por el lector aquí tenemos un ejemplo de comunicación literaria tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra quien es el emisor de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha la información contenida que se va a decodificar por el receptor la obra es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha parte 1 que es la información codificada de la obra básicamente su contenido y la receptora es una persona llamada Valeria el código que se emplea es el español y el canal es la escritura que se que se manifiesta en el soporte de un libro el referente de la obra son las novelas de caballería de hecho Don Quijote de la Mancha es una novela de caballería pero obviamente es una parodia a veces es una satire pero generalmente una parodia y vemos que en el contexto de esta comunicación tenemos que Valeria está leyendo en la biblioteca un día de mañana el libro que ha que ha emitido Cervantes y lo está decodificando en la biblioteca mientras lo lee en español en un libro los géneros literarios los géneros son grupos que clasifican obras literarias de acuerdo a rasgos comunes las obras literarias presentan diferentes rasgos muy marcados y quizás muy dispares pero muchos de estos pueden ser catalogados pueden ser etiquetados en una misma categoría porque de hecho si la literatura no tuviera ningún rasgo común probablemente no habría literatura por ejemplo si la literatura no tuviera rasgo común de por ejemplo ser lenguaje de serle lenguaje verbal entonces estaríamos podríamos decir que que una un elefante es literatura por ejemplo así que la literatura como comparte rasgos comunes puede ser catalogado puede ser etiquetado puede ser categorizado hasta cierto punto porque obviamente hay rasgos comunes de la literatura pero no todos los rasgos son rasgos comunes de hecho hay algunos rasgos que son tan atípicos que a veces se quedan al margen de las categorías pero aún así podemos considerarlos como literatura de alguna u otra forma los géneros son formas institucionalizadas porque se establecen desde la tradición teórica y crítica no son formas que nos inventamos cada uno de nosotros sino son formas que aprendemos son formas que nos enseñan de hecho y si bien los géneros literarios no pueden abarcar absolutamente todas las obras y categorizarlas todas de manera unívoca es decir una obra de esta categoría de esta especie de este género no puede tener nada que ver con la otra que debe ser totalmente diferente esto no puede hacerlo los géneros literarios que tenemos no sería sensato que lo hicieran más bien el concepto de género literario se transforma en el tiempo y de tal manera de que ahora nuestros géneros literarios aceptan que puedan haber excepciones y que puedan haber mezclas entre uno y otro género lo cual no significa que no se puedan por lo menos intentar categorizar en algún género u otro por más extraña que sea digamos la divina comedia en cuanto a géneros porque es una es una epopeya religiosa y y es una epopeya pero tiene mucho de lírico así que es un poema es un poema épico oculto en fin esos problemas de categorización no impiden sin embargo que podamos reconocer que la divina comedia no es una tragedia digamos no es una no es una novela entonces si bien hay obras inclasificables o difíciles de clasificar o que tienen una clasificación especial como la divina comedia que es una epopeya religiosa una clasificación muy muy específica para esta obra en específico no significa que no puedan no pueda discriminarse de otras categorías que no tienen nada que ver con una obra determinada de este estilo Aristóteles y Horacio fueron los primeros tratadistas de géneros literarios en concreto Aristóteles en su poética divide los géneros en altos y bajos los altos son aquellos que presentan personajes elevados superiores al común personajes nobles aristócratas a veces dioses que 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 tienen que que sobrepasar y que hacen y que se ven involucrados en en sucesos que son serios y que son graves sucesos que son que no son motivo de jocosidad ni de risa por ejemplo la muerte el el incesto la la el fratisidio entre otras cosas así así también tenemos que la comedia es el género bajo al menos así lo cataloga Aristóteles en su poética la comedia es el género bajo por tener personajes vulgares personajes inferiores al común como por ejemplo por ejemplo esclavos por ejemplo mujeres mujeres esto cualesquiera por ejemplo ranas así que de esta manera se observa la la característica ridícula vulgar a veces mundana de los personajes de las comedias griegas y también tenemos que los sucesos son poco serios los sucesos mueven mucha risa o al menos así lo divide Aristóteles inicialmente en su poética Horacio va a ser la continuación de esta división y va a explicar determinada preceptiva es decir cómo se deben hacer las obras literarias de acuerdo al clasicismo aristotélico va a decir no combines un elemento y otro en una obra o va a salir mal así como no debes combinar un pájaro con un elefante digamoslo así no le puedes poner plumas a un elefante o ten cuidado de estar diciendo de que los artistas que no se visten bien son grandes genios porque la genialidad no tiene nada que ver con el aspecto más bien un artista que no se que no se sabe cuidar de forma física no sabe cuidar su aspecto es un tonto entre otras cosas Horacio es un preceptivo aquí así como Aristóteles pero Horacio es un continuador de la de las del tratado teórico de Aristóteles Horacio por cierto es de la antigua Roma la convicción clasicista de la pureza de los géneros la convicción clasicista la convicción aristotélica la convicción casi dogmática de la división entre tragedia comedia hace que la clasificación en esa época se volviese una actividad reguladora y dogmática no obstante aquella división con la aparición de nuevas formas de hacer literatura a lo largo del tiempo sumado a la reflexión sobre la división en géneros transforman en gran medida el cómo sistematizar la multiplicidad de obras de ahí que es tan importante que los artistas y que los críticos modifican lo que se considera género literario porque ahora tenemos que ahora tenemos ya bien institucionalizado la especie de poema de verso libre o al menos la el tipo de poema de verso libre que es que era un tipo de poema que causó bastante conmoción en la crítica literaria de inicios del siglo XX causaba bastante bastante sorpresa como un montón de vanguardistas pusieran versos sin ninguna estructura métrica que que distribuyeran los versos de cualquier forma que se les diese la gana y de esta manera varios críticos más más digamoslo así más conservadores rechazaban esta forma de escribir también rechazaban el tipo de figuras literarias que usaban el tipo de asociaciones que empleaban y de ahí que la evolución que se hace en la crítica y la evolución que se hace desde los propios creadores modifica lo que vamos a considerar literatura inclusive y lo que vamos a catalogar en genes literarios si bien siempre habrá obras inclasificables la división en género resulta muy útil hasta necesaria en el análisis sistemático de la literatura muy bien aquí tenemos los géneros literarios en esquema tenemos el épico el lírico el dramático y el expositivo que más adelante explicaré por qué no es un género literario y también por qué lo puse aquí el género épico es el más antiguo de todos posiblemente relata las hazañas y sucesos grandiosos de dioses semidioses o héroes pertenecientes a la mitología religión historia o leyendas de una comunidad es de carácter primariamente narrativo y generalmente aluda tiempos pasados se diferencia del género lírico la épica es esencialmente objetiva al contar una serie de sucesos alejados de los sentimientos y pensamientos del autor este crea una ilusión de impersonalidad el narrador de una forma u otra cubre digamoslo así cubre al autor de expresar sentimientos e ideas porque el que narra el narrador es aquel que a menudo esconde la figura del autor de ahí que se habla de autor implícito se habla de autor real y se habla del narrador se hace esas diferencias porque el narrador es un es un es un elemento de la narración es quien es quien construye de manera diegética la la historia que se intenta contar quizás expresando determinadas emociones sentimientos y el narrador es por ejemplo un narrador personaje pero no se puede decir de forma al menos contundente de que todo lo que diga el narrador es lo que en serio está diciendo el autor de ahí la la el corte o la división que que se suele hacer cuando se analiza novelas o incluso poemas épicos entre el autor que a veces es anónimo a veces o a otras veces se sabe muy poco de él como mero y entre el y entre el narrador el narrador que es más bien construcción ficticia se manifiesta en verso el género épico tradicionalmente se difunde a través de la oralidad aunque los poemas cultos del renacimiento se están pensados y están escritos y están pensados para ser leídos tenemos tres especies o subdivisiones la epopeya el cantargesta y el poema épico el poema épico es el poema culto la epopeya la epopeya es narración en verso es extensa está compuesta generalmente para ser recitada o cantada se componía y difundía por medio de la oralidad se difundía por medio de la recitación del aedo y del canto del rapsoda el aedo compone las epopeyas el rapsoda reproduce las epopeyas sin que tenga que haberlas compuesto un aedo también puede ser un rapsoda por cierto se originó en la antigüedad como una narración abundante en fantasía y eventos sobrenaturales de sucesos trascendentales que representan etapas gloriosas de la historia o mitología de una comunidad en ese sentido los héroes de las epopeyas simbolizan los valores más elevados de un pueblo por ejemplo Aquiles por ejemplo Ulises que representa la astucia Néstor que representa la prudencia entre otros ejemplos la epopeya de Gilamesh la Ilíada la Odisea tenemos el cantar de Gesta que se origina en la edad media la epopeya se origina en la antigüedad el cantar de Gesta se origina en la edad media el cantar de Gesta es una narración en verso que es también extensa que relata las hazañas de héroes legendarios que simbolizan los valores y virtudes de una nación de información como vemos en el cantar de Gesta los protagonistas suelen ser más que nada héroes a diferencia de la epopeya que también podían ser y comúnmente eran en otras culturas eran dioses eran semidioses como Aquiles o eran héroes como Ulises de tal manera de que el cantar de Gesta representa una digamos una especie de reducción en el grado de de trascendencia de los protagonistas pero esto no les quita trascendencia después de todo son héroes que están insertados en la leyenda en la en la tradición de un pueblo y especialmente el cantar de Gesta simboliza valores y virtudes de la nación en formación el cantar de Gesta es importante para la formación de las naciones europeas como España Alemania Francia Inglaterra etcétera el cantar de Gesta se basa en la historia la mitología y la religión de dichas naciones en gestación su composición corresponde a la tradición oral es interpretada y difundida por juglares artistas ambulantes de la edad media a través de la oralidad el autor es anónimo teníamos que en las epopeyas por ejemplo en la idea de la odisea el autor era un tal Homero pero el tal Homero incluso su vida y su figura es muy misteriosa es muy críptica tenemos en cambio en el cantar de Gesta que si ya teníamos problemas con Homero los autores son anónimos quien compuso exactamente un cantar de Gesta determinó quien compuso exactamente el cantar de Miosic se especula que fue uno que fue otro pero al fin y al cabo tenemos nada más la certeza de que los juglares fueron quienes quienes interpretaban y difundían estos cantares tenemos el cantar de Roldán que corresponde a la nación francesa el cantar de los nivelungos que corresponde a la nación alemana el cantar de Miosic que corresponde a la nación española el poema épico surge en la edad moderna en el renacimiento actualiza la epopeya clásica como un intento de poetas cultos por resucitarla su composición y difusión ya no es oral sino escrita narra sucesos grandiosos de la historia y leyendas de los pueblos modernos tenemos la de Aucana del español Alonso de Ercilla Orlando Furioso del italiano Lovico Ariosto Jerusalén Libertada del italiano Torcuado Tazzo aquí ya vemos que los autores son eruditos son artistas son literatos de los cuales sí tenemos conocimiento de los cuales sí sabemos con bastante certeza quiénes fueron y qué obras hicieron a diferencia de las otras especies épicas de las cuales el autor era una figura de la que incluso se presume que podían ser dos personas o más un grupo de gente o era alguien a quien se le atribuía la creación porque no se sabía etcétera 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 de las epopeyas o los cantores de gesta que directamente eran anónimos y de los cuales aún todavía no se sabe con certeza quién fue el autor de cada cantar pero el poema épico en cambio ya surge como una creación culta surge como una creación individual ya no colectiva ni ya no que parte de determinados artistas ambulantes o artistas o artistas memorísticos que utilizaban determinadas técnicas para crear y recitar poemas directamente desde su mente aquí tenemos ya artistas tenemos literatos que piensan escriben en un papel y distribuyen sus obras por medio de libros por lo cual estos poemas ya no parten tanto de la tradición épica sino que intentan reactualizarla intentan hacerla vigente de tal manera de que tenemos historias que están bastante relacionadas con la cultura la historia las guerras incluso la religión de los pueblos modernos ahí tenemos por ejemplo que se hacen poemas épicos de Jesús aquí tenemos el canto 1 en Iliada de Homero canta la cólera canta odiosa del peli de Aquiles maldita que causó a los saqueos incontables dolores precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes y a ellos mismos los hizo presa para los perros y para todas las aves y así se cumplía el plan de Zeus desde que por primera vez se separaron tras haber reñido el atrida soberano de hombres y Aquiles de la casta de Zeus imagínense recitar esto ante un público teniendo que decirlo todo de memoria y considerando también que este es el inicio de la Iliada que básicamente lo componen 15.000 versos increíblemente asombrosos los antiguos poetas y aquí tenemos un ejemplo de cantaregesta un fragmento de Sid con sus ojos muy grandemente llorando tornaba la cabeza y estaba los mirando vio las puertas abiertas los postigos sin candado las perchas vacías sin pieles y sin mantos y sin halcones y sin azores mudados suspiró miocid triste y apesadumbrado habló miocid y dijo resignado lo ora a ti señor padre que estás en lo alto esto me han urdido mis enemigos malos los juglares no solamente recitaba los juglares tenían que crear toda una función espectacular hacían espectáculo con su recitación cantaban recitaban y no se quedaban en eso sino que también tenían habilidad en los instrumentos musicales de tal manera de que los juglares no solamente eran rapsodas también eran artistas en un sentido más general y aquí tenemos un fragmento de la graucana de Alonso de Ercilla y esto es escrito esto ya no está pensado para ser leído digo no está pensado para ser recitado está pensado para que lo leamos así que lo vamos a leer no las damas amor no gentilezas de caballeros canto enamorados ni las muestras regalos internezas de amorosos afectos y cuidados más el valor los hechos las proezas de aquellos españoles esforzados que a la serviz de Arauco no domada pusieron duro yuge por la espada cosas diré también harto notables de gente que a ningún rey obedece temerarias empresas memorables que celebrarse con razón merecen raras industrias términos loables que más los españoles engrandecen pues no es el vencedor más estimado que aquello en el que vencido es reputado esto trata de las guerras que tiene España en América así que si no me equivoco entonces la Araucana ya representa historia historia de pueblos modernos establecidos en la modernidad ya no historias de la edad media ni historias de la antigüedad más antigua aunque esto no es una regla exacta también se hacen poemas sobre sucesos de la edad antigua pero esto también refleja que es más de tendencia de los poemas épicos cultos del renacimiento hablar más sobre los hechos modernos sobre hechos correspondientes a los pueblos establecidos en la modernidad tenemos el género lírico ahora en este género podemos decir que hay un cambio con respecto al género épico que ya no es tanto objetivo sino subjetivo aquí en el género épico ya no va a haber tanto eso del narrador que puede separar lo que podemos considerar de lo que dice el autor y lo que dice el narrador creado para la narración para relatar una serie de sucesos en los que se involucran determinados personajes ya no se puede hacer eso con tanta facilidad porque la vasta mayoría de poemas en la vasta mayoría los autores son a sí mismos los que narran entre comillas aún no es una narración ojo pero estoy usando las comillas entre comillas el mismo autor es el que nos dice lo que está escrito o lo que se ha dicho de tal forma de que en el género lírico se usa la categoría de yo poético el autor que también se involucra en la expresión de su creación sin intermediarios en forma de narradores o al menos eso es en la gran mayoría de casos el género lírico manifiesta el mundo interior del autor es el más personal de todos y eso también lo hace el más subjetivo de todos porque depende mucho de la subjetividad de la personalidad del autor el género lírico nace en la Grecia antigua como poesía que una persona o un coro recitaba un público que podía ser desde círculos de amigos hasta grandes ceremonias religiosas la recitación era acompañada por algún instrumento musical como la lira en la antigua Grecia si hablábamos de una poesía que una persona recitaba una sola persona era es con la 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 y de ahí viene el nombre lo lírico La lírica como concepto a sí mismo también sirve para denominar a obras de otros géneros que presentan rasgos muy marcados de aquel. Por ejemplo, hablamos aún de prosa poética o prosa lírica en Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, que vamos a leer un fragmentito. Si bien existen muchas especies líricas, bastantes, como estoy hablando del epigrama, del matrigal, vamos a desarrollar solamente cuatro. Y ahora vamos a leer este poemita de Cultivo una rosa blanca de José Martín. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardón y ortica cultivo, cultivo la rosa blanca. José Martín. Ahora vamos a leer esta prosa poética de Juan Ramón Jiménez. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de sabache de sus ojos son duros, cual los escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozando las apendas, las florecidas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, platero, y viene a mí con un trotecío alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuánto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de impío y despachosos, se quedan mirando. Tiene acero. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Algunos dirán, pero esto me parece prosa normal. Ojo, aquí la cantidad de metáforas, aquí la cantidad de figuras que se usan es muy cargada. Y de ahí se dice de que la prosa en esta obra se le dice prosa poética o prosa lírica. Ahora tenemos aquí la primera especie que vamos a ver, oda. Una composición poética de tono elevado, en la cual el poeta expresa su admiración y entusiasmo hacia algo a alguien a través del avance de sus reflexiones. En la antigua Grecia, las odas eran cantadas con acompañamiento de un instrumento musical. Algunos autores destacados son Píndaro, Ana Creonte, Horacio, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Pablo Neruda, Federico García Lorca, entre muchos otros. Aquí tenemos la oda a la cebolla en odas elementales de Pablo Neruda. Cebolla, luminosa redoma, peto a la pétalo se formó tu hermosura, escamas de cristal te acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se redondió tu vientre de rocío. Bajo la tierra fue el milagro y cuando apareció tu torpetario verde y nacieron tus hojas como espadas en el huerto, la tierra acumuló su poderío mostrando tu desnuda transparencia. Y como en Afrodita el mar remoto duplicó la magnolia reventando sus senos, la tierra se te hizo cebolla, clara como un planeta destinado a relucirlo. Conciliación constante, redonda rosa de agua sobre la mesa de las pobres gentes. Elegía. Elegía. En la antigüedad la elegía marcaba casi todos los temas y su consideración era más que nada formal, era hexámetro más pentámetro. Pero en la poesía moderna adquiere como rasgo constitutivo el tener tema triste, el tener un tema que rodee o que gira alrededor de la ausencia y de la muerte, con un carácter melancólico en el que el autor lamenta una desgracia individual o colectiva. Ahora vamos a leer este fragmento del llanto por Ignacio Sánchez Mejía del gran García López. Pero ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilándose en alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas, como una larga, oscura, triste lengua, para formar un charco de agonía junto al gualdacivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, señor de sus venas! ¡No! ¡Que no quiero verla! ¡Que no hay cáliz que la contenga! ¡Que no hay golondrinas que se la beban! ¡No hay escarcha de luz que la enfríe! ¡No hay canto ni diluvio a sus cenas! ¡No hay cristal que la cubra de plata! ¡No! ¡No quiero verla! Y bien, Ignacio Sánchez Mejía fue un torero español que también era conocido por ser un literato y un erudito. Égloga. La égloga trata de temas amorosos y tristes en un ambiente bucólico. El ambiente bucólico está relacionado a los pastores. En la égloga se desarrolla en monólogos o en diálogos. Hay pastores conversando sobre el amor correspondido, el amor no correspondido, el amor que se va o el amor que no te hace caso, el amor que se perdió. Tuvo un origen, tuvo su origen en literatura helenística, con Teócrito y Susidilio, o sea, en el siglo IV antes de nuestra era. Virgilio va a llevar a la especie a un grado muchísimo más alto con sus bucólicas. Destaca este autor en Roma. Ahora, el Renacimiento recupera esta tradición poética y la difunde por todo Occidente. Un autor muy destacado es Garcilaso de la Vega. Un momento. Ahora sí, disculpen. Ahora vamos a leerle un fragmento de la Égloga 1 en el Garcilaso de la Vega. ¡Oh, más dura que mármola mis quejas y el encendido fuego en que me quemo! ¡Más helada que nieve galatea! Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues, tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Vergüenza el que me vea, ninguno en tal estado. De ti desamparado, y de mí mismo yo me corro ahora. De un alma te desdeñece, señora, donde siempre moraste no pudiendo, de ella salir una hora. Salí sin duelo, lágrimas corriendo. Tenemos ahora el himno, que es una de las especies más antiguas. Surgió como parte de las solemnidades religiosas. Era cantada coralmente en honor a un dios, por sus favores o prodigios. El cristianismo con los himnos de San Ambriocio le dan un nuevo impulso a esta especie, de modo que se forma una extensa tradición hímnica cristiana. Los himnos modernos, desde que se vuelven, desde que regresan en el siglo XIX, pierden su carácter religioso y adquieren más su carácter de elevar o de alabar a seres considerados superiores, o a unificar voces a través del patriotismo o la política. Aquí tenemos un fragmento de Al Sol de José de Esproncelo. ¡Para y óyeme! ¡Oh, Sol! Yo te saludo y estate cuando a ti me atrevo a hablarte. Ardiente como tú mi fantasía, arrebatate en ansia de admirarte. Entrepidas a ti sus alasguía. Ojalá que mi acento poderoso, sublime resonando del trueno pavoroso, la temerosa voz lo ve empujando. ¡Oh, Sol! A ti llegara y en medio de tu curso te parara. ¡Ah, si la llama que mi mente alumbra diera tan pienso ardor a mis sentidos! Al rayo vencedor que los deslumbra, los anhelantes ojos alzarían. Y en tu semblante fúlgido atrevidos, tirando sin cesar los fijaría. Ahora tenemos el género dramático. En el género dramático hay obras que constan de la representación de acciones a través del diálogo y movimiento de sus personajes. Está concebida y dispuesta para ser representada en un teatro, a veces hasta para la interacción con el público teatral. Puede estar escrita tanto en prosa como en verso. Sus tres grandes especies son la tragedia, la comedia y el drama. Tenemos que, primero, la tragedia nace en la Antigua Grecia con los cantos de honor al dios Dioniso, en los cultos dionisíacos. Según Aristóteles, este es el género dramático elevado, pues representa personajes nobles, superiores al común, a la vez que acciones serias. Las tragedias presentan tramas y finales funestos, en las cuales los personajes son víctimas de fuerzas superiores a ellos, el destino o de sus propias acciones y pasiones. No siempre tiene que terminar en un final totalmente funesto, como por ejemplo en el propio final de la Orestíada, en el cual al final los problemas se resuelven de una manera satisfactoria y Orestes es juzgado inocente. Y al final las furias se convierten en neuménides y se vuelven protectoras del pueblo griego. Entonces, si bien no siempre tiene que haber un final triste, un final horrible, sí es cierto de que las tragedias, al menos en la concepción aristotélica, deben desarrollar temas y sucesos graves, serios, que no muevan a risas, sino que muevan a la suspensión, que muevan a la tensión, que muevan a la conmoción. Y, por supuesto, la tragedia aristotélica estipula el objetivo de la tragedia, que es provocar la catarsis, que es la purificación de los sentimientos negativos a través de la exaltación de éstos. Tenemos como ejemplos de tragedia el Prometeo encadenado de Esquilo, Anteónio de Sófocles, el Grúa de Eurípides, el Macbeth de William Shakespeare, Romeo y Julieta, el mismo autor, Bodas de sangre de García Lorca. Tenemos a la comedia, que tuvo su mismo origen que la tragedia, tiene su origen en las fiestas campesinas en honor a Dioniso. Aristóteles ya considera a esta especie como el género dramático bajo, por sus personajes y acciones poco serias. Los personajes suelen ser vulgares, ridículos, para Aristóteles inferios al común, la trama es jocosa y al final suele ser feliz, aunque hay algunas tragedias, digo, hay algunas comedias clásicas como Anfitrión de Plauto, que su final es trágico. Ejemplos, Las ranas de Aristófanes, Anfitrión de Plauto, Tartufo de Molière, Niacatita de Manuel Asensio Segura. Drama, que tiene su origen en el Renacimiento, con Lope de Vega estableciendo sus bases en su tratado Arte Nuevo de Hacer Comedias en este tiempo. El drama combina elementos de la tragedia y de la comedia, resultando en una especie capaz de hacer coexistir personajes y acciones típicamente trágicas y cómicas, como, por ejemplo, personajes considerados bajos, involucrados en sucesos graves o serios, o personajes elevados, involucrados en sucesos jocosos. Ejemplos, Fuento Bejuna de Lope de Vega, La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, Madre y coraja de Veltropech, La cantante calva de Ullín Vionesco. Ahora vamos a ver unos videos sobre él. En primer lugar, vamos a ver un video de una representación de Edipo Rey. Gracias. Y ya está. Gracias. 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 Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de comedia. A ver. Esto es el avaro de Molina. Gracias. 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 Muy bien. Y ahora vamos a tener una representación de un drama. Bueno, solamente pude encontrar un trailer, lo siento. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver el género narrativo, que tiene íntima relación con el género épico porque ambos presentan personajes que hacen acciones, pero la narrativa está desligada de formas y contenidos de las antiguas epopeyas o de los cantares y gestas. La narrativa, además, se prefiere en prosa y en realidad puede tratar de cualquier tema. Recordamos que el género épico trataba sobre sus excesos grandiosos de héroes, de dioses, de semidioses, que eran trascendentales en la cultura de la nación en la cual se producía. Pero el género narrativo, en cambio, puede realmente tratar cualquier tema, del que sea. Incluso se dice de la novela que es un antigénero o no es un género literario porque la novela no tiene ningún tema de los que se puede decir o de género literario. Recordemos que la tragedia desde el punto de vista es bien determinado, esto especialmente en las tragedias y comedias aristotélicas. En cambio, la novela, el cuento modernos, como puede manejar cualquier tema, en realidad no manejan ese concepto de género clásico que se determina por los temas que tocan, los personajes que muestran, de tal manera de que muchos dicen que no constituye ninguna especie, ningún género literario, sino que es más bien un no género, un antigénero. En fin. Las dos grandes especies del género narrativo son la novela y el cuento. El cuento es una especie de origen popular muy antiguo que se manifestaba antes de la escritura como relatos de corte mítico legendario, transmitidos de generación en generación por medio de la oralidad. En Occidente, la madurez de esta especie se forja en los cuentos del Decamerón de Giovanni Boccaccio. Rasgos típicos del cuento son la brevedad, la unicidad del tema y del estilo, la reducida cantidad de personajes. La novela. Tiene sus orígenes en la literatura oriental y helenística. Desde el asno de oro de Apuleyo hasta las novelas experimentales de James Joyce, la novela es de extensión generalmente mayor a la del cuento, con una mayor cantidad de personajes, series de acontecimientos más complejos y largos y mayor variación de estilo, entre otras características. Ahora vamos a leer un cuento, un cuento corto, más bien un micro cuento, un micro relato de Augusto Monterrosa. A pesar de lo que diga, la idea de un cielo habitado por caballos y presidido de un dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental razonaba a los otros días del caballo. Todo el mundo sabe, continuaba en su razonamiento, que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios, lo imaginaríamos en forma de jinete. Fin Capítulo 8 Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo su escuela, La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves ahí, amigo Sancho, donde se descubren treinta o un poco más desaforados gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes! dijo Sancho Paz. ¡Aquellos que ahí ves! respondió su amo, de los brazos largos, que los suele tener algunos, de casi dos leguas. ¡Mire vuestra versileta! respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas al viento, hacen andar las piedras del molino. ¡Bien parece! respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, Dios después las de su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a cometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que era. Antes iba diciendo en voces altas, ¡Don Fuyades, cobarde civiles criaturas, que un solo caballero es el que los acomete! Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo, ¡Pues aunque mováis más brazos que los del gigante bría aéreo, me lo habréis de pagar! Bien diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fueron rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Paz a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear, tal fue el golpe que dio con él rocinante. Págame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a Bosa Meset que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino que quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio forestón que me robó la enaposento y los libros ha vuelto a estos gigantes de molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la nevistad que me tiene, mas al cabo al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Pero Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza. Ahora tenemos aquí el género expositivo, que sobre este género se dice el que conjuga la ciencia y el arte. Es decir, que desarrolla uno o más aspectos de un determinado tema sin abarcarlo por completo, empleando una prosa estilizada con rasgos literarios marcados. Pero en realidad, la especie bremática de este género de ensayo es más que nada su propio género, porque presenta una tesis y desarrolla argumentos que la respaldan, algo que no tiene nada que ver con el resto de géneros y especies que hemos visto hasta ahora. En realidad, es más bien argumentativo este género de estilo argumentativo y realmente conforma sus propias especies, de las cuales tendríamos el ensayo filosófico, el ensayo periodístico, el ensayo científico, el ensayo literario. Incluso en el ensayo literario, lo que se hace es comúnmente reflexionar sobre el fenómeno literario o sobre obras literarias. Claro, con una prosa que tiene bastante de literario, que tiene bastante de figuras literarias, pero hablar con una prosa estilizada sobre temas de literatura no es lo mismo que crear una ficción donde creas una historia de conversajes y con sucesos y tampoco es lo mismo que crear una expresión de tus sentimientos y emociones sobre un determinado tópico del mundo o de tu propia vida. Entonces, el género expositivo no resulta ser un género de la literatura, propiamente dicho, sino más bien un género que puede hablar sobre la literatura. Porque también hay ensayos periodísticos, hay ensayos científicos, hay ensayos filosóficos, que de así, de así, de así no son literatura en sí misma. Se considera el padre del ensayo, a Michelle de Montaigne, con sus ensayos. Algunos ensayistas literarios son Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Alfonso Reyes, José Carlos Mariáti, Mario Vargas Llosa, entre muchísimos otros. Especialmente en la modernidad y en la edad contemporánea, muchos de los grandes escritores de la historia también han sido ensayistas. Aquí tenemos un fragmento de opiniones de un payaso en La verdad de las mentiras de Mario Vargas Llosa. En el de La verdad de las mentiras es un conjunto de ensayos. No voy a leerlo ahora porque ya es demasiado tiempo el que llevamos aquí. Aquí tienen las preguntas propuestas que van a poder revisar en la tranquilidad de su hogar cuando descarguen la dióxica en el classroom. Aquí las tiro. Y esta clase quedó demasiado larga y además, disculpen por el incidente que ocurrió anoche con este problema tan terrible de mi computadora que por alguna razón se agotó y saboteó toda mi participación. Estoy de verdad muy, muy consternado. He estado haciendo esto para principalmente poder paliar mi error. Así que de esta clase al menos la asistencia no se va a contar en el porcentaje. Perdónenme, por favor. La próxima clase se va a contar. Y aquí tienen la bibliografía. Como ven, los libros que he utilizado para esta clase no son nada realmente especializados. Son realmente libros que pueden encontrar en las tiendas, que pueden encontrar en Amazonas, que pueden encontrar incluso descargándolo digitalmente. Así que todo lo que he usado es preuniversitario relacionado a la educación preuniversitaria. Así que siéntanse en la confianza de que estos materiales de los cuales estoy sacando están disponibles y son fácilmente asequibles. Muchas gracias por su atención. Espero que en una próxima oportunidad no ocurra ningún evento desafortunado. y con todo mi aprecio me despido. Con todo mi aprecio ustedes me despido y espero que tengan un buen día.